Sus ojos venidos de su venada, me me roban con más la calma, abrigando el corazón en soledad, olvidar, un canto de sirena, tu corazón es por mis venas, y me puede ver nada, como olvidar. Como una flecha que en mi pecho ha toclamado su misterio, del conjuro de sus besos se encendió la tentación. Dime, Kitana, ¿dónde fuiste? He perdido en este sueño, y hasta el día en que te encuentre me resisto a despertar. Y por aquí, por el deseo abandonado en esta piel, juro que algún día yo te encontraré, y ahí, y ahí, como olvidar. Sus ojos venidos de su venada, me roban con más la calma, y me ganó con más la calma, abrigando el corazón en soledad, como olvidar, a ti te encuentro la sirena, y me ponen por mis venas, y me pueden ver nada, como olvidar. Y me trae el corazón en soledad, o olvidar, a ti te encuentro la sirena, que la acorde por mis venas, y me pueden ver nada. Y mira como a mí, ya que te volverá, y un ratito con el que no ha llegado, yo soy verde, en el agua que matará.